En la cadena SER, no puede ser. Que conozcas a gente interesante y el tercero, que aprendas cositas. Porque cuando no aprendes cositas, pues oye, el día ha merecido la pena. Y hoy te aseguro que vamos a conquistar esa triple corona con un equipo que da gloria a escucharlo. Rocío Vicente, ¿cómo estás, querida? Muy bien, con ganas de tomarme un cafelito con vosotros. Sí, pero nunca llegas a tiempo, ¿eh? Llevo diciéndolo hasta la semana. Sí, 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 pero no hay manera, no hay manera. Muy bien, muy bien, porque aunque no me haya tomado un café, he llegado para hablar, bueno, para hacer el programa. ¿Has dicho el número de programa, no? 604. 604, que viene además, que está aquí sentada. Hombre, súper invitada. Silvia Pantoja. ¡Bravo, Silvia Pantoja! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Uy, los cascos te quedan grandes. O sea, que tengo la cabeza muy chica ahí. Todo eso son los de Luis. Claro, o el que tenía los cascos tenía la cabeza muy grande. Es que no se pueden poner más chicos, lo hemos intentado, pero no hay manera. Buenas tardes. Me he quitado los pendientes porque le estaba tirando, tirando. Digo, mira la que tengo formada aquí. Hay un mercadillo. Exactamente. Luis Marquez, ¿cómo estás? Que ya has aparecido por aquí. Pues mira, sí, un poquito mejor. Aquí con Strepsil, Fisherman Friend, Ibuprofeno y todas estas cosas. Malito de la garganta, después de unos días fuera por ahí grabando. Demuestro de menos. Pero muy contento de estar de vuelta y veros las caritas. Sí, muy bien, muy bien. Y ver a Silvia, por supuesto. ¿Viene Silvia? ¿Quién más viene, Luis? Álvaro Romero. Bien, también. Más música, más música. Más música, ¿eh? Jelly, jelly. Muy bien. Vamos a estar también con él. Y Juan Amodeo, ¿cómo estás tú? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Contento también. Todo bien. Todo correcto. Lo ha vuelto Luis, la verdad. Hombre, lo hemos hecho mucho. Me da un aburrimiento. Él mandaba los partes y aquí lo defendíamos como podíamos. Acá ha vuelto Luis y no sabe el espíritu. Lo noto, ¿eh? Noto que cuando me voy… En fin. Sí, esto… No le ponéis tanto cariño al parte, tío. Ve con bajancito. No, no es… Pero el parte en concreto es como, bueno, a ver qué ha traído notas este hoy. Lo noto a veces. No, hombre, no. Y de hecho yo también pienso que tú lo envías así. Le voy a enviar algo a los notas. No, hoy no estoy yo. Hay cosas que no se pueden comparar, Juan. Claro, es verdad. Que hoy hemos estado hablando… No tenemos el debate, Aldo, venga. Hoy hemos estado hablando de esas cosas, pero bueno. Bueno, además va a estar María Donoso, que ya sabéis que siempre al final reivindica la biografía de alguna mujer que ha tenido un gran logro y que desgraciadamente no ha estado todo lo reconocida que debería, porque antes era muy difícil para las mujeres destacar, incluso hoy. Pero bueno, más o menos eso se va corrigiendo, pero antes la verdad que era un desastre. Y en Por qué no te callas nos hablará de la vida de alguna mujer excepcional. Aparte de eso, os podéis seguir en redes sociales, arroba radio no puede ser, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en YouTube y en Facebook, que no la preguntaba antes Silvia. Se está viendo también en imagen, así que podéis ver a nuestra maravillosa invitada hoy. Y si sois oyentes habituales, ya sabéis que comenzamos siempre poniendo a prueba la memoria. Así que vamos a intentarlo a ver hoy si os doy coba con una cancela. Vamos a una cancelita, ahora lo explico a Silvia. Silvia, te cuento. Yo ahora voy a decir a dos personas que todo el mundo conoce, que están en el imaginario común, y me tenéis que decir quién pensáis que nació antes de esas dos personas. Quién tiene más años que una cancela, por eso es el nombre de la sección. Yo os digo, la pareja no me tenéis que responder del tirón, porque os voy a dar datos absurdos de uno y de otro. Y hay veces que incluso dando datos meto la pata, como la semana pasada, creo que fue que me lié con los meses y al final lo sacaste porque soy también bastante absurdo. No sabemos si fue la semana pasada o ayer. Sí, yo no me lio, ya, ya. Pues fíjate, si estoy despistado. Hay otra manera de explicar la sección, Silvia, que es que necesitamos rellenar 10 minutos. Sí. Vale, vale. Entonces nos ponemos a decir Pamplina. Como damos chistes también. Y cuando es minuto 10 dice, bueno, venga, pues vamos que ya... Vamos a empezar con la entrevista. Eso. Bueno, hoy os interrogo sobre una pareja de mujeres, que las dos son cantantes, y me tenéis que decir quién pensáis que nació antes. Pero esto va como esto de pasar a ser así o con tranquilidad. Yo te lo digo comentando la jugada. Tú lo piensas. Elaborado, elaborado 10 minutitos. Recreándonos, Silvia. Recreándonos. Hablando del horóscopo a todos. Sí, eso. No quiere contar algo que te ha pasado esta mañana, no pasa nada. Bueno, ¿quién nació antes entre Beyoncé y la mala Rodríguez? Entonces, os voy a dar datos de uno, de una y de otra. Venga. ¿Vale? Beyoncé se llama realmente Beyoncé. Nobles, ¿no? O sea, como si te llamas Juan, ¿no? Claro. Beyoncé, Giselle, Nobles, Carter. Nació en Houston un 4 de septiembre. La de problemas que habrá allí. Houston, Texas. Sí. Digo bien, por favor. No. Houston, efectivamente, Texas. Todo el mundo. Tenemos un problema. Tocohete. Cantautora, productora, actriz, diseñadora, empresaria. Millonaria. Multimillonaria. Probablemente una de las tías más impresionantes físicamente bailando. Yo, mira, no me gusta mucho la música que hace, pero tengo que reconocer que cuando la vi a la Super Bowl, que hubo un momento que casi se cae y de repente remonta y que parecía que había inventado un pase de baile luego. Es de goma. Es impresionante. Y encima cantando, que no se te nota el esfuerzo físico. Muy bestia, muy bestia. Yo era muy de las Destiny's Child, ¿eh? Me gustaba. Bueno, es verdad. Que estuvo en las Destiny's Child. No me acordaba. Ese grupo cuando salió tendría yo 18. Eran las tres hermanas, ¿no? No, no lo sé. Yo creo que eran dos hermanas y una que no era nada. O sea, era como la sola y meta una de las Carlotas, ¿no? Claro. Creo. Qué buena comparación. De hecho, creo que la discográfica lo planteó así. Allí en la reunión, pero necesitamos algo. The Sands. The Sands of the Carlos. The Sands of the Carlos. Un poquito de San Luca y Triana, ¿no? Estaban ahí dándole vueltas. Bueno, está casada con Jay-Z, que es otra bestia. De la música estadounidense y por lo tanto mundial, porque en los estadounidenses no lo comemos tal. Y estaba viendo que su madre, no lo sabía, tiene también páginas en Wikipedia. La madre de ella. La madre de Beyoncé, ¿sí? Y, ostras, es muy conocida. No sabía que era la madre. Entonces, pero bueno, esto lo voy a decir después. Bueno, en cualquier caso, esos son los datos que os puedo dar de... ¿Pero es artista a la madre también? ¿Es cantante? O sea, es cantante. No, no es música. No se dedica a la música. Entonces, eso es lo que os puedo decir de Beyoncé, ¿vale? Por otro lado está la mala Rodríguez, que se llama María Rodríguez Garrido. De la Macarena, por lo menos, ¿no? No. No es de Jerez. Correcto. Es vinculada a la Macarena. Nació en Jerez y después se fue a las tres mías, Vivi. Sí, pero nacida en Jerez de la Frontera Cádiz un 13 de febrero. Puede que tengan la misma edad. Hay veces que la he tirado por ahí. Él es muy juguetón con eso. Sí. Con los días, los meses, pero... De hecho, hubo un día que me la tiré, me tiré un triple muy gordo y busqué dos que habían nacido el mismo día y me la vieron. Entonces... Y era Willy Toledo y Naomi Campbell, ¿no? Era una cosa súper loca, sí, sí, es verdad. Willy Toledo y Naomi Campbell. Fíjate tú el horóscopo, el sentido que tiene. Pero aquí no, ¿no? No, aquí no, aquí no. Están cerquitas. No he sentido. Pero... No es Virgo y el último que me ha dicho en febrero... La mala Rodríguez del 13 de febrero. Acuario y Virgo. ¿Sabes lo que debería hacer? Willy Toledo y... Que el horóscopo, a la hora de dar el parte de Willy Toledo y Naomi Campbell, que es el mismo, ¿no? Que nacieron el mismo día y el mismo año, pues está un poquito... Se me ocurrió una cosa, tío. Si a partir de ahora lo haces por famosos que nacieron el mismo día... Es que es muy difícil encontrar famosos del mismo día. ¿Y el mismo día y el mismo año? No, mismo día y el mismo año, no. No, claro. Es que se sabe, hay muchas diferencias. Más o menos, ¿no? Claro. Lo pensé, ¿eh? Es muy buena, pero del mismo día a lo mejor uno nació en los 60 y otro... Por ejemplo, entre Paulina, Rubí y yo, que nacimos el mismo día, ¿quién es mayor? Claro, por ejemplo, ¿no? Ahí está disputado, ¿no? Podéis poner un poquito de música, ¿no? De La Mala, de Beyoncé, ¿no? Que os veo ahí muy tranquilito en la tercera. Sí, ¿verdad? Un poquito de... Está por ahí. Un poquito tengo un trato lo mío para mi saco. Bueno, es verdad que La Mala tuvo ahí como... Perdona por pedirlo. Perdona por ser tan cabrón. Un arranque fortísimo con un disco que se llama Lujo Ibérico, que vendió 67.000 copias y que es verdad que tenía como un montón de... Ese disco lo reventamos en la universidad también, ¿eh? Sí, después Alevosía, que también fue muy bestia, Malabarismo, mira, ahí está. Yo creo que es mayor Beyoncé. Con estos datos, efectivamente, me tenéis que decir cada uno qué es lo que pensáis si creéis que, como Silvia Pantoja, que Beyoncé es mayor o si pensáis que es La Mala Rodríguez. Entonces, voy a apuntar de momento que Silvia dice... Sí, porque yo creo que Beyoncé ya ronda a los 40 si no lo tiene ya y yo a La Mala creo que todavía no lo tiene, creo, ¿eh? No sé. A mí no estoy equivocada. Pues yo creo que Beyoncé... ¿Sabes qué? Que me lo has dicho y ahora me has puesto en duda. Yo creo que... Fíjate, yo creo que La Mala es mayor. Juan dice que La Mala es mayor. Es que yo creo que La Mala tiene más de 40, ¿no? Sí. Y Beyoncé, yo creo que llega a los 50, ¿no? Yo creo que también. Yo... Bueno, ¿tú qué dices? Han igualadas. Yo La Mala. Igualaditas, seguro. Tú dices que La Mala es mayor que Beyoncé. Vale. Silvia, que Beyoncé es mayor que La Mala. Luis. Pues fíjate que yo de primeras pensaba que Beyoncé era mayor, pero ahora que lo pienso, claro, es que empezó también muy joven y no. Eso con 22. Bueno, 22 se hizo famoso aquí en España. Fíjate, claro. Beyoncé, ¿no? Pues entonces... Yo voy a decir Mayor La Mala, entonces. Mayor La Mala. Rocío... Yo digo que Mayor La Mala y que las dos tienen más de 40. Sube la apuesta y dices que las dos tienen más de 40. Y que las dos fuman por la tarde. No, las dos tienen más de 40. Tiene que ver con la edad. En la pecera, que levante la mano quien piensa que es mayor, Beyoncé. Solo Alba. Vale. Uno. Vale. Y todos los demás, entiendo, no hay nadie que piense que empate y nada. Y como el otro día que... Entre que estaba muerta y no, ¿no? Que tenemos ahí uno. Quien dijo... Está viva, pero muerta. Eva María Vacía. Eva María Vacía, digo. Y dijo... Era la actriz que hacía de Mary Poppins. Y dijo, yo creo que está muerta, pero viva. Sí. Y digo, bueno, pues esto es un... Y dije, yo ya si empezamos a meter estos condicionantes, ya no gana nadie. Ni pierde en limbo. Pum, pum, pum. Sí. Bueno, pues como siempre te digo, lo puedes mirar en el móvil si eres una ansia viva. Pero es más interesante si te esperas al final. Y yo te lo digo. Y además te digo a qué se dedicaba la mujer de Beyoncé. La mujer de Beyoncé. La madre de Beyoncé, perdón. Al final del programa, si tienes una excusa también para quedarnos con nosotros. Hemos puesto a prueba la memoria. Y ahora vamos a saber si estás informado con las tres noticias que debes conocer antes de que acabe este maravilloso jueves que estamos compartiendo juntos. Vamos al parte. Antes de ir con la entrevista aquí con nuestra amiga Silvia Pantoja, le dejamos su micro abierto para comentar un poquito de actualidad con nosotros. Dale ahí a la primera, Jesús. Uno. Seguimos con un poquito de resaca de las elecciones porque, atención, Vox ha ganado en Rascafría. Anda. Después lo... Ya me valía con... ¿Existe Rascafría? No, existe no. Estaba en la Sierra de Madrid y yo he cantado ahí. Y yo he oído como reportero un montón de veces porque es el primer sitio donde nieva. Ahí y en Ocebreyes. Claro, su nombre lo indica. El nombre es un spoiler, ¿eh? Rasca y fría. Un rasca. Y un fría. Todo es frío. Ahí tiene que nevar, sierra, ¿no? Pues mira. Mi prima vive allí. Tu prima vive... Claro. Julio ha ido a grabar, Silvia ha ido a cantar y ahí vive mi prima. ¿En serio? Que sí, de verdad. ¿Y ha votado a Vox? Es posible que haya votado a Oscar Robles. Claro, si vas a un sitio de la sierra, te tienes que llamar Roble. Claro, claro. Oscar Robles, Paco Pino, algo así, ¿sabes? Que ha ganado las elecciones y viene a colación en esta parte porque él ha dicho, ¿no? Esa famosísima frase, ¿no? En defensa de las críticas, en un argumento ya un poco manido, ¿no? Pero me ha dicho, a ver, no somos ni racistas ni machistas. De hecho, en nuestra candidatura hay una mujer y es rumana. Ah, mira. Como diciendo, tenemos el pack completo ya. Claro. Entonces, digamos... Ya tengo barra libre, ¿no? Que Oscar Robles ha tirado de argumentario... Tengo un amigo negro, ¿no? Efectivamente. Yo no tengo nada en contra de... De hecho, tengo un amigo que es... Y no le pego. Y a partir de ahí, argumentas, ¿no? Bueno, pues este es un poquito el titular que nos ha llamado la atención en este pueblo, efectivamente, de la Sierra de Madrid, que tiene 1.500 habitantes. Un rasca y un fría, ¿sí, sí? Sí, sí, sí. Hacen muchísimo fría allí, ¿no? Ahí tengo que contar un chiste de uno que va con una chavala a un restaurante. Y dice, pues mire usted, ¿qué es lo que van a tomar? Y dice, pues yo quiero, yo qué sé, un fría de tenera y unos calamanos. Va a poner también unos calamares a la romana. Y dice, ¿será a la romana? Y dice, ¿tú de dónde eres, te le haces? Este lea. El nombre de portero del Salamanca. Unos calamares a la romana, mi amiga la romana, no a la romana. Bueno, pues venga. Yo creo que este chiste se ha contado en la reunión electoral de allí, de Vox, tranquilamente. Muy bonito, por cierto, tengo que contar también que a mí cuando me mandaron a Rascafría una vez con 20 grados bajo cero en Madrid me dijeron, y te vas a Rascafría a hacer un reportaje. Y me dijo el editor, te vas, pero no te metas en la panadería. ¿Por qué? Porque todos los reporteros cuando nos mandaban a un sitio de frío, nos íbamos a retratar al paradero, que era el único sitio donde estabas tú calentito en el pueblo. Y me hartó el rollo, pero rápido. Qué bueno. Así que nada, qué bueno. Bueno, pues vamos con la dos, ¿no? Venga. Dos. Llega el serranito más grande de la historia. Hoy jueves, Día del Corpus, ha llegado a Sevilla la iniciativa por la cual nuestro amigo José Luis de Mesones el Serranito bate el récord Guinness. Un serranito de 150 metros, ocupando todo el puente de Triana para celebrar los 50 años de, ya sabéis, este mítico establecimiento sevillano. Dinero, por cierto, porque han vendido las porciones, han salido 800 porciones de serranito. Dinero destinado a hermandades con las que tienen acuerdos y tal para, bueno, para fines sociales. Parece una superidea, ¿eh? Porque hacer un serranito así encima, que sea benéfico, ¿verdad? Como guay. ¿Te gusta a ti el serranito, Silvia? A mí me gusta todo. Yo soy caballo de buena boca, hijo. Olé. Con pimiento, sin pimiento. Sí, igual. Tortilla, sin tortilla. Dicho que con rodajita de tomate, sin rodajita de tomate, para adelante. ¿Todo? Con una ensaladilla al lado mejor todavía, ¿no? Sí. ¿Cuál sería, por ejemplo, es que el otro día hablando con un cordobés, claro, los cordobeses tienen muy claro su sagrada trilogía, ¿no? Salmorejo, flamenquín y las berenjenas. Ah, claro. Le hacen allí fritas muy buenas. ¿Cuál sería la trilogía sevillana, por ejemplo? Para mí sería... Ensaladilla, serranito... Adobo. Y adobo, ¿verdad? Adobo. El brillo de tus ojos. Ensaladilla. ¿Cuál has dicho tú para fingir? Serranito. ¿Qué habéis dicho? Espérate. Ensaladilla, serranito... Ensaladilla, serranito y adobo. Pero aquí, de aquí de Sevilla y la pavía. Uy, la pavía, ¿verdad? En vez del adobo, la pavía. Cambio pavía por adobo. Bueno. Sí. La pavía es muy típica. De hecho, el adobo, al final, es un... En todos lados. Verdad, que... Una pavía ya da la vuelta, ¿no? Le comilla, pescado ya... Bien me sabe en Madrid, claro. Bien me sabe es un postre en Antequera. Es verdad, correcto. Bien me sabe significa muchas cosas. En Madrid te ponen adobo y en Antequera te ponen un postre. Y es un pescado, ¿no? Si amamos un bien... Adobo, más o menos, sí. Pero un pescado que se compra en la pescadería. Bien me sabe, ¿no? A la farmacia no, Rocío. Bueno, pero que no es un pescado. Con receta cada ocho horas, ¿eh? Que no es una pescadería. Creo que no. No, yo creo que no. Voy a mirarlo, pero... Será el... El otro día, también hablando de un cordobés, me dijo, no, yo la japuta me gusta mucho. Ha escuchado la japuta, y la japuta es adobo también, creo. Es que es un pescado, por eso he dicho lo de la pescadería, es que es un pescado. No, no es un pescado, te ponen cazón. Si pides bien me sabe, te ponen cazón porque es lo que se adoba o se hace con el aliño. Pero es la receta. Vale, vale. Bueno, damos la enhorabuena aquí a José Luis del Serranito por esta iniciativa, por los 50 años de este establecimiento, amigo de esta casa. Y vamos ya con el titular jugoso del día. Venga. Tres. Suecia declara oficialmente el sexo como deporte. Anda, por cinti. Ha empezado el primer mundial de sexo. Bueno. El torneo arranca hoy también, va a durar seis semanas. Ese es bueno, que ha sido como... Que vale, que me parece bien. Es que me ha sonado como, ah, que no era todavía. Bueno, no sé, me parece... Ah, que estoy entrenando para nada. Claro. Hasta ahora. Claro, claro. Pero, evidentemente, el jefe de la Federación Sueca de Sexo... Ah, que hay toda ya la estructura montada, claro. Y más caliente que el que inventó los leggings. Hombre, imagínate. Imagínate a Dragan Bratich, que tiene que estar tela de caliente para inventarse. Nota el mundial de sexo, ¿no? Las cosas como son. Y como esa conversación cuando se lo cuentan los amigos, ¿verdad? A ellos se me ha ocurrido. Vamos a buscar la cara de Dragan Bratich. Esto hay que buscarlo, porque tiene una pinta de Zlatan, de ese perfil, ¿no? Sueco, de origen balcánico, ¿no? Todo. De hecho, a lo mejor salen pelotas ya del tirón de la... ¿Qué será? Como... Pero además es que se evalúa... Pero esto es oficial. Como Mark Ostarsevich. Y se evalúa en la competición la química de la pareja, su comprensión del sexo, su nivel de resistencia y otras características vitales para avanzar en la competencia. Hay una española, o un español, no me acuerdo ahora, lo he visto antes, pero es un La Piedra, porque yo creo que todos los actores y actrices, pues no, son La Piedra, ¿no? ¿Eso tú que conoces a la chica esta? No, es una productora y entonces... No sé qué es La Piedra, va por ahí el tema, ¿no? De Ramiro La Piedra. Ojo que pongo Dragan Bratich y salen mujeres nada más, esto no... ¿Por qué será? ¿Por qué será? Claro. ¿Por qué será? Bueno, pues va a haber encuentros sexuales diarios entre los diferentes competidores, unos jueces que van, lógicamente, a evaluar lo que ha dicho Juan, ¿no? Un poquito el nivel de resistencia, química, etcétera, etcétera. Y esto es por derecho, pues una competición deportiva que se han inventado en Suecia. Suecia siempre pionera en esto, ¿eh? Pero si se presentan actrices y actores porno, ganan ellos, ¿no? ¿El topaje? Claro, ese es el tema, ¿no? Claro, claro, el topaje. También, hombre, a los deportes van los mejores, ¿no? Claro. A los Juegos Olímpicos... Que la han entrenado mucho. Sí, pero también te puede sorprender un Nigeria, un Ghana, como en el Mundial. En las semifinales. Sí, siempre hay una sorpresa, ¿no? Claro, y puede haber una sorpresa. De todas formas, leo aquí en tu noticia, que está muy bien documentada, que hay partidos, digamos, de seis horas. Sí, sí, es la modalidad. Imagino yo que meriendas o lo que sea, ¿no? ¿Seis horas? A ver si al final va a ser una película esto. Madre mía. Seis horas empujando, ¿eh? Bueno, pues Dragon, Bratich, ¿no? Yo no aguanto seis horas ni comiendo jamón. Imagínate... Ni acostado. Ni dormido. Ni dormido. Dormir. O sea, dormir, ¿qué es? Que si alguien lo entiende como algo frívolo, ¿no? Y tal. Pues que lo es, ¿no? El señor Bratich argumenta el valor educativo de este mundial, porque evidentemente la educación sexual, como sabemos, es algo muy importante para todos los seres humanos. Y que esto, evidentemente, contribuye a mejorar tu salud física, sin duda, y mental, sin duda, también. O sea, que nos encanta hacer bromas, lógicamente, porque además se presta, pero que es verdad que al final la actividad sexual solo tiene ventajas, ¿no? Pero hay como... ¿Y si es enamorado más todavía? Hombre, no. Muy bonito, Luis. Muy bonito, muy bonito. Y tampoco te crees... Y también si no. Y si no, supongo que también... También tiene... Supone, ¿no? Que tú alguna vez habrás hecho. Bueno, pero ahora no. No, ahora no. Pero en tu momento sí lo habrías hecho si estás enamorado. Claro, son ya de los 81, Juan. Claro, tú alguna vez, ¿no? El 81 es una de las dos personas de la mala Rodríguez y Beyoncé. ¿Qué me estás contando, tío? Ah, pues entonces tiene menos de 40. Ah, no, tiene más... Perdón, no. Tiene 42. Que sigue, sigue. A 42. Que no, echa la cuenta bien. Bueno, estas son las tres noticias que queríamos... Oye, ánimo a España, ¿eh? Ánimo a España, ¿eh? Sí, sí. Estaremos con vosotros y vosotras y a tope. Es que claro, que habrá pruebas de... Hombre, a ver quién eyacula más lejos. ¿Cómo? De eso hubo también un concurso. ¿Puntería? A ver qué es. Distancia o puntería, ¿qué se premia en esto? El Mundial de Fútbol no lo vi, pero este... Hombre, me saco yo Movitar Plus, ¿eh? Hombre, creo que media sed está punnando por los derechos, ¿eh? Ahí se trata de sacar y de meter también, por eso. Bueno, son las tres noticias que queríamos que conociera. Vox se convierte en la primera fuerza en rasca fría y dice que, bueno, que no son racistas ni machistas porque, de hecho, llevan a una mujer rumana. Como siempre decimos desde aquí, ni fascismo ni democracia. Igualdad. Igualdad. Ni esclavitud ni derechos humanos. Igualdad. Llega el Serranito más grande de la historia. Idea de Mesón en el Serranito. 150 metros benéficos. Enhorabuena a la gente de Mesón en el Serranito por la idea. Y, pues, otra idea también, igual más controvertida, que es que a Suecia ha declarado oficialmente el sexo como deporte Suecia y ha lanzado una primera competición sexual con su Federación Sueca de Sexo. Y hay un señor que se llama Dragan Bratich que para nosotros ahora se convirtió ya en personaje en cambio de salud, claro. ¿Cuál es el premio? ¿El que gane? Un cigarrito. Lo están valorando. Un cigarrito. Eso es muy pobre, muy cutre. ¿Te imaginas? Oye, el cigarrito de oro, ¿no? Cigarro de oro. Una caja de preservativo, tío. Oh, qué maravilla. Si unen los puntos, sale Vox, Serranito y Sexo. Ojo ahí, ¿eh? Algo ahí, algo ahí. Bueno, pues, seguiremos el tema de la competición sexual, por supuesto. Muchas gracias, Luis Márquez. La guerra del amor es lo que viene ahora. Venga, vamos a lo importante que está aquí Silvia Pantos y queremos charlar con ella de efectivamente su no singe en la guerra del amor. Vamos al semáforo. No puede ser. El semáforo. Bienvenido todo el mundo a la guerra del amor. Donde nada importa lo que sientas, donde aparentar es lo que cuenta, si te parten el corazón. Bienvenido todo el mundo a la guerra del amor. Donde pierdes todo si te duermes, donde las guerreras nunca mienten y no juegan a la traición. Donde la mentira puede ser tu amiga o tu rival. Donde él no puede ser sí. Bueno, pues, a ver cómo presento yo a Silvia sin llevarme todo el programa. Porque de casta le viene algo porque, como para ella, parece ser que el destino estaba escrito. Si se puede resumir de alguna manera quién es Silvia Pantoja, podría hacerse con una sola palabra. La de artista. Apenas recuerda cuando empezó en esto del arte, era un adolescente, cuando graba su primera canción, que, por cierto, fue un auténtico éxito. Llegó su primer disco y con él una gira por toda España y el premio Artista Revelación. Ha participado en el Festival Europeo de Besant, luego llegó a la OTI. Presentó también el Festival Internacional de la Canción de Benidorm. Ha recorrido el mundo grabando discos y componiendo también, colaborando con ONGs. Ha participado en realities, ha sido presentadora, ha sido actriz, monologuista. Ha concursado en programas de televisión, ha protagonizado portadas de revistas. Ha sido un poquito de todo y no me puedo llevar todo el programa, pero hoy viene a presentar nuevo single. Bienvenida, Silvia Pantoja. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien. Encantada de estar aquí, que hacía mil años que no venía. Madre mía, el otro día que me puse yo a buscar bien, digo, voy a buscar bien cosas de Silvia, que no se sepan, que por darle otra... Madre mía, vaya vida, Silvia. Y la que queda todavía, esperemos. Bueno, hoy venimos a presentar nuevo single, ¿no? Sí, así es, estoy muy contenta. Es una canción muy positiva, muy fresquita, que me lo ha compuesto Alex Ortiz y los arreglos de Fran Carmona. Y, bueno, la letra es un poquito inducida por mí porque yo le dije a Alex de lo que quería hablar. Esto surgió en Ceuta y la verdad que me ha captado muy bien la idea de lo que yo quería cantar. ¿Es una guerra esto o qué? Una guerra, esto es una guerra porque es verdad. Oye, la gente está... El amor está sobrevalorado. La gente... Hay quien quiere, hay quien no quiere, hay quien se ríe de los sentimientos, hay gente pura, hay gente guerrera. Entonces está todo revuelto y es una guerra total, continua. Qué guay eso que has dicho del amor está sobrevalorado. Porque, no sé, creo que hay mucha gente que se equivoca cuando se obliga a tener amor. Es decir, es una cosa que te encuentras y es maravillosa, pero que si no te encuentras pues tampoco pasa nada. Pero hay muchas veces que como que nos obligamos a... Sí, amor como relación de pareja, ¿no? ¿Te refieres? Sí, como que no tener pareja es como peor que tenerla, ¿no? Y no, depende, ¿no? Y cuando lo tienes no lo valoras y cuando no lo tienes estás loco por tenerla, ¿no? Es como... Estamos locos. Yo creo que estamos todos locos en este planeta, de verdad. Y con el amor ya, de cuento, y con las redes, y con estas historias que si de Tinder, que si Grindr, que si todo lo que hay. No, no, es una locura, de verdad. Oye, estamos hablando de amor, pero te acabo de leer un tatuaje que tienes que pone, te amo porque me amas. Y tú puedes ver desde ahí. Sí, sí. Pues mira, ole, ole y ole por tan lejos. Yo ya no veo ni de lejos ni de cerca. Te amo porque me amas. Te amo porque me amas, sí. Para ti el amor es importante, entiendo, aunque esté sobrevalorado, pero... Sí, sí. Bueno, pero esto me lo puse por otra historia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando tenga amor, que ahora no tengo, yo se lo dedicaré a él. Digo, mira, lo tenía para ti. Siempre pensé que te iba a encontrar. Pero esto va dedicado a Dios. A Dios. Si Dios me ama, yo lo tengo que amar. ¿Qué? ¿Eres creyente tú? Yo creo mucho en Dios. Yo es que tuve un maestro, tuve un maestro espiritual, viviente, que murió hace dos años. O sea, que era real. Y era de Italia y, bueno, yo he estado 15 años ahí y he aprendido mucho. Me han dado muchas herramientas. ¿Y qué es un maestro espiritual? Venía de la rama del sufismo. ¿En serio? Sí. Y luego, él se llama... ¿Te gustan estos temas? Me flipa y nunca pensé que la entrevista iba tirada por el sufismo. Que iba a ir a poner un tatuaje en el brazo. El sufismo... O el surfeo, el surfing. El sufismo es una rama, digamos, del islam. Del oriente, sí. Como muy filosófico, ¿no? Muy profundo. Muy interesante, la verdad. Yo he conocido alguna vez a personas que lo han practicado, digamos. Oye, ¿y qué es? Y son dos personas muy... Están como muy en paz, ¿no? Muy saint, ¿no? Sí. Contadme un poquito qué es esto del sufismo, por favor. Que lo cuente Silvia, es la que lo conoce. Bueno, viene, procede la corriente del sufismo. Lo que pasa es que él hizo otra vía, ¿no? De hecho, la llamaba La Vía. Y yo leí ese libro y cuando lo leí, la verdad, a mí me ha encantado siempre leer desde pequeña libros de... Yo soy una buscadora nata, ¿no? De la espiritualidad, de la luz, me gusta la metafísica, la teología, todo eso. Hasta que yo estaba buscando siempre un maestro, ¿no? Hasta que di con él. Yo leí este libro y me impactó de una manera que me dio un vuelco al corazón lo que no me había pasado con ningún libro en mi vida. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Yo quiero estar ahí, quiero estar ahí. Y bueno, pues me llevé 15 años, ¿no? Y la verdad que lo que digo que me ha servido muchísimo porque son ejercicios que tienes que hacer diariamente, te comprometes a hacerlo, pero no es una historia ni sectaria ni muchísimo menos. Es un camino de amor, de humor. Nos congregábamos, éramos como 300, 400 personas de todo el mundo cuando tocaba la Pascua, ¿no? O el Capodanno en Italia. Y bueno, pues todos brindábamos, todos comíamos y no, pero no sé. Es un camino incluso no verbal porque era el maestro, lo tenías ahí delante. Era tanta la energía que él emanaba, tan fuerte, que tú es que te desarmabas, es que te entraba este amor a ti de verlo. O sea, una cosa increíble, te lo juro. Qué bueno, hay que ver lo que es el magnetismo de las personas, ¿eh? Hay gente que tiene eso y lo tiene, ¿eh? Sí, 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 sí. Y bueno, pues entonces me dio por ponerme esto porque era una de las frases que venía en el libro. Digo, te amo porque me amas, me encanta ponerme eso. Oye, Silvia, ¿tú crees que ahora la gente no quiere comprometerse? Que es una sensación que tengo yo. Totalmente. Por miedo, no sé, a... ¿Por miedo a perder su libertad? Eso es. Pues dímelo a mí que yo llevo 10 años sola queriendo comprometerme con alguien y la gente no se quiere comprometer conmigo. Y hace match, ahí falta algo. Pero es verdad, ¿no? Que ya las relaciones... Vamos, las relaciones, ¿no? El amor se entiende de una manera cada vez, creo yo, más frívola, ¿no? Por eso digo que el amor está... Es que, no sé, la gente ya no está en esa onda. Está en otra. La gente quiere eso. Sexo rápido. Y si te veo bien, me lo paso bien. Y ya luego mañana yo hago mi vida, tú la tuya. Pero no me moleste. Si me llama ya es como... Uf. O sea, ¿sabes? La gente tiene miedo a enamorarse. Con lo bonito que es enamorarse. Yo es que soy una empedernida romántica. Una romántica empedernida. Pero bueno, no es mi época. Se ve que no. Ya llegará. Es una época rara, ¿eh? Bueno, eso lo llevo escuchando 10 años y no llega. Así que dentro de la... Como el flamenco. Con el bastoncito en los dientes. Todavía no he encontrado la emoción ya. En un año y medio. Y hoy viene con nosotros Silvia. ¿Cuántos? ¿A cantar? No, no. Yo a ver si encuentro el amor ya. Que ya está bien, ¿no? No, pero es verdad que son tiempos raros, ¿eh? Porque es verdad que el amor ha cambiado mucho. Porque como cada vez somos más individuales. Pues algo que implica cesión y generosidad y esto y tal. Pero incluso en la espiritualidad. Porque, o sea, es malos tiempos para... Para decir que uno es espiritual. Por ejemplo, lo que tú acabas de decir. Yo creo que rápidamente todo el mundo... De hecho, tú has dicho que no es ni una sexta arena. Es como... Claro. Que no hay que dar explicaciones por no relacionarte con cosas tangibles, ¿no? Que hay también como un gran universo. Sí, pero hay también un despertar muy grande, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, en el día a día la gente que no está en esto, bueno, no lo ve. Pero yo que sí estoy en esa onda también. Yo veo que cada vez hay gente más despertando cada día más. Lo que hace 10 o 15 años, ¿no? Ahora lo veo y me encanta. Me encanta que la gente cada día esté echando más conciencia. ¿A ti te volvió un poco loca hacer tantas cosas tan distintas? Porque normalmente la gente se encasilla más... Pues mira, yo soy cantante, o yo soy hostil, o yo soy personal televisivo, o yo soy lo que sea. Pero realmente es verdad que tú has estado desde hace mucho tiempo en muchos sitios, porque funcionas en todos sitios. Pero claro, eso te ha desorientado un poco de decir, bueno, ¿y yo qué soy? No, no, para nada, al contrario. Yo desde chica siempre he dicho que yo soy artista. Y de hecho yo me considero más artista que cantante. Entonces a mí me gusta todo lo que tenga que ver con la rama del arte, ¿no? Lo que tú has dicho. Pues mira, yo he interpretado, he hecho teatro, he protagonizado dos obras de teatro, he cantado, he hecho mi espíritu en el cine. Todo lo que tenga que ver con el arte me fascina. O sea, yo no me quiero encasillar, porque a mí no me gusta encasillarme en nada, ¿no? Porque pienso que es muy limitado. Hombre, obviamente que a mí se me conoce más que nada porque yo empecé cantando, pero ya de ahí se abrieron otras vertientes y todo lo que venga, bienvenido sea porque me encanta. ¿Y hay algo que te...? A ver, es que estoy loca, ¿no? Y por eso me gusta. No, pues va, ojalá. O sea, si tú estás loca, viva esa locura. ¿Y hay algo en lo que te gustaría a lo mejor pausarte un poquito en todas las ramas artísticas? ¿Dedicarme? Sí, ¿de manera más específica o no? No, 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 no me cierro a nada. Además, quiero también escribir un libro, pero voy a esperar un poquito. Lo que pasa es que como espere más, con la memoria de Lubina que tengo, menos mal que tengo amigos que están apuntando mi vivencia y mis cosas, ¿no? Los amigos son buenos, ¿eh? Y necesitan apuntar. Es que es verdad, ¿eh? Como contar las historias que puedes contar de toda tu vida y dices, oye, voy a ir soltando, me he acordado de estas. Antonio, escúchame, apuntas estas para contarlas, porque si no... Oye, ¿y para ti qué es la valentía? Porque, claro, alguien que se mete en tantos fregados distintos, supongo que tiene un componente de valentía. No te esperaba tú esta entrevista de Jesús Quintero, de repente, ¿no? La valentía, pues yo creo que es una virtud que tendríamos que tener todos, ¿no? O adjudicárnosla, porque sin valentía no se hace nada en esta vida. No hay que tener miedo a nada. Yo siempre he sido muy valiente. Digo, puedo salir bien, puedo salir mal, pero yo me arriesgo. Y ya está. El no siempre lo voy a tener. Y afortunadamente, las cosas que he hecho, que al principio estaba un poquito así, que digo, uf, aquí me la juego, por ejemplo, en los realities, que digo, ahí, o puedo salir con muy buena imagen o con muy mala. Digo, venga, Silvia, afortunadamente siempre he salido con buena imagen, creo, ¿no? Y yo qué sé, no me lo pienso mucho, porque como lo piense, no lo hago. Te ha salido a cuenta ser valiente a ti. Sí, 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 sí. Y además que también como que mi vida, mis circunstancias como que me han... Empujado, ¿no? A ser valiente. Sí, sí, exactamente. ¿Son divertidos los realities, Silvia? Son divertidos, son duros, son muy competitivos. A mí esa es la parte que menos me gusta. Y fíjate qué incongruencia, porque un reality es un concurso. En un concurso vas a competir. A ganar. Y a mí una competencia no me gusta. Y fíjate, he estado en la OTI, he estado en el Festival de Besán, he hecho dos realities de Supervivientes, uno en Antena 3 y otro en Teres 5. Y, bueno, no sé lo que vendrá más adelante, pero se aprende mucho también, ¿no? Se aprende mucho de uno mismo, hasta dónde llegas, cómo te relacionas, cómo no. Todo es un aprendizaje y todo está bien hacerlo. ¿Has visto esto? Te digo una cosa. Es muy bonito, Silvia, lo que transmites de aprender de todas las experiencias. Porque es verdad que muchas veces yo creo que todos tenemos experiencias que uno ha entrado, porque ha entrado en cualquier cosa, en cualquier sitio, en cualquier trabajo, casi por, no obligación, pero obligándote tú de valentía. Y dices tú, hostia, de aquí sacaré algo, de aquí lo que voy a sacar es negativo. Y yo creo que al final lo que tú desprendes es que de todo sacas algo positivo. De todo, de todo siempre. Y eso está muy guay. Es que te tienes que fijar en lo positivo. Como te quedes anclado en lo negativo no avanzas. Te estancas y te acomplejas y te retiras. Y además se nota en el single La Guerra del Amor, que a pesar de estar hablando de La Guerra del Amor, es canción positiva. Es decir, la bailan, la cantan, ¿no? Claro, claro, claro. Dentro de que a alguno le pueda parecer triste una guerra en el amor, pero creo que lo que cuentas es muy bonito. Depende de si es la federación de sexo. De Suecia. De Suecia. Ahí hay poco amor, ¿eh? Ese es el amor que estaba hablando Silvia, de que no es amor. Sí, sí, sí. Oye, Silvia, tenemos que hacerte preguntas del semáforo. Claro. Porque estás en el semáforo por esas cajas que estás viendo ahí. Venga, venga. Hemos quitado el azul porque es de tener que llamar y se tarda mucho. Aquí tenemos cuatro cajitas. Una verde, amarilla, roja y otra negra. Depende del color que elijas, las preguntas son más o menos atrevidas. Las verdes son las menos, amarillas y intermedias, rojas son muy atrevidas. Y las negras son tan atrevidas que si eliges alguna negra, nosotros la contestamos contigo. Así. Para que no te sientas sola. A mí me da igual, yo no tengo tabú. Tienes que elegir cuatro. Cuatro. Puedes alterar, puedes elegir el que quieras o... No, yo quiero probar una de cada. Venga, una de cada. Venga, pues vamos a empezar yo. Flojita, vamos a empezar de menos, amarilla. Julio es rojo y yo el negro, venga. Con la verde... Esperanza. Julio, ahora si quieres... Derbeti. Derbeti, como tu vestido hoy. Pero esta, mira, el nivelito, Silvia. ¿Te quitas los zapatos al llegar a casa? Esto es para calentar un poquito. Sí. Sí, del tirón, ¿no? Es que en casa con zapatos vaya ruido. Pero ¿de siempre o a partir de la pandemia? Porque el otro día tuve una conversación con una amiga que me dijo que a partir de la pandemia había... A mí me gusta siempre tocar el suelo, me encanta. Y me gustaría tener una casa de campo para estar todo el tiempo pisando la tierra y el césped y eso. Me encanta sentir la energía del suelo. Venga, tú con la amarilla. ¿Te echaron alguna vez de clase? ¿Has sido buena estudiante? Uf, me pegaron una aguantada, me acuerdo, la monja. Porque yo estudié en el protectorado de la infancia aquí en San Jacinto. Y yo me acuerdo, estaba con mi prima. Yo tengo una prima hermana que se llama como yo, Silvia. Ella es Silvia González Blancar, yo soy Silvia González Pantoja. Entonces a ella le llamaban Silvia y a mí me llamaban Pantoja. Y yo me acuerdo que estábamos en primera fila, ella y yo, y nos estábamos riendo porque estaban cantando una canción. No sé qué pasó. Y la monja estaba enfrente, era Sor Julia, me acuerdo. Era la superiora, ¿no? La directora, no me acuerdo cómo se dice. Y ella veía que yo me estaba riendo y ella tenía mucho carácter. Y yo así aguantándome, aguantándome, me decía, Pantoja, Pantoja que te doy, ¿eh? Pantoja que te doy, Pantoja que te doy. Y me dio una hostia. Madre mía. Bueno, mi madre vino, mi madre le formó la de Dios. Pero luego mi madre me la formó a mí. Del protectorado a casa. No tienes vergüenza tú o no sé cuánto. De las cosas, ¿eh? De antes. Las mojas tenían las manitas rápidas, ¿eh? Y los puras, puras. Venga, la roja. Doña Silvia Pantoja, ¿qué opina del hecho de llevar calcetines cuando está en un momento íntimo? Que me parece antimorbo total. Me da un coraje. Siempre nuestro equipo. Del equipo de Silvia. Sí, sí, sí. Oh, por favor, digo chiquillo. Y ahora no está muy bueno, tal y guay. Y los calcetines y todo ahí. O sea, pero, vale, vamos a ver. Vamos a profundizar en este tema porque siempre sale, sale muchas veces y todos estamos como muy... Siempre, siempre. Estamos en el mismo lado. La única explicación, o sea, la única validez es que tengas más ropa puesta. Pero solo los calcetines no. Es decir, estás vestido entero. Vale. Y vámonos que nos vamos, pum. Vale. Entiendo que hay una posición común en que a todos entre sin calcetines y con calcetines preferimos sin calcetines. Sí. Pero creo que la pregunta más interesante es, ¿los calcetines son... Sin churra o con churra. ¿Son el evento de cancelación de la situación o no? No, hombre, tampoco es eso. Para cancelar la situación tiene que pasar. Depende, claro. Ya en ese punto, ya en el punto que tú estás... Ah, ese extremismo no. Hay que pasar algo muy gordo, muy gordo, ¿eh? Yo creo que eso se habla después. Y que se repita, ¿no? Eso se habla después, claro. Ah, vale, vale, vale. Claro. Una vez, bueno. Bueno, pero tú es como empezar... Leer examen y tienes falta de ortografía. ¿Te vas a suspender el examen? No, pero te quita puntos. Claro. Muchos. Como los buenos jefes, ¿no? Mira, para esta vez bien, pero la siguiente vez intenta que no... Eso, eso. Claro, no ponerte unas medias del racing. O si es nuevo, dices, ya te llamaré, ¿no? No, no, ya hablamos. Te voy a nunca más. Ya hablamos. Bueno, vamos con la negra, Silvia. Hasta contestamos contigo. Ojo. Te doy dos opciones. ¿Pero cómo que contestáis conmigo a la vez o cómo? No, yo hago la pregunta y porque muchas veces a lo mejor os quedáis así pensando y tal, nosotros contestamos contigo. O sea, él contesta la suya, yo contesto... Si la pregunta es, por ejemplo, que eres del Beti o del Sevilla, que no es esa. Él contesta, Beti, yo Sevilla. Vale, vale. No, que es al revés, pero bueno. Vale. Venga, Silvia, ¿la izquierda o la derecha? ¿Cuál quieres? Me digo, ¿a la izquierda? Venga, a la izquierda. A ver cuál te ha tocado. No, Silvia, ¿hay fotos picantes en tu móvil? No me acuerdo. No, es que como voy cambiando... ¿De móvil, no? De móvil, pero siempre he tenido algunas cosas, sí, seguramente. Hay cositas, ¿no? ¿Ustedes tenéis fotos picantes? Yo ahora mismo no. No, tengo fotos de mi niño vestido del Sevilla, de lo que más se ve ahora. Yo no tengo, pero tengo un chiste también, ya que he abierto la vida a Silvia. Venga, espera un momentito. Departamento jurídico, por favor. Dice, ¿tú tienes fotos de tu mujer en pelota? Y dice, yo no. Y dice, ¿y quieres? Las tengo yo. Te las vendo. Que, bueno, pues... No, me ha parecido tan picante. No, coge otra, coge otra. Para la otra. Voy a coger la otra que estaba, ¿eh? Que era, bueno, te la digo porque la he liado las dos. Ah, de la derecha. Era, ¿cuándo fue la última vez que te masturbaste? Ayer. Ayer. La mejor respuesta aquí se lo contamos siempre cuando vino a jugar los montos. ¿Qué te ha pasado hoy, Silvia? ¿Estás mala o algo? ¿Por qué? Porque ya se me ha quitado la gana. Escúchame. Es que es lo que contó Juanlu Montoya. Le preguntamos a Juanlu Montoya. Le tocó la misma pregunta. Juanlu, ¿cuándo fue la última vez que te masturbaste? Y saltas, ¿qué hora es? Ese mismo día. Oye, estuve con Juanlu Montoya en Budapest en la final del Sevilla, llorando, esmorecido, y me dio mucha alegría verlo y nos dimos un abrazo cuando acabó el partido, que es un saludito aquí para el grande de Juanlu, ¿eh? Oye, y voy a decir una cosa. O le sirve a Pantoja porque igual que hay tabúes que se están derrumbando, como la salud mental, que lo hemos hablado muchas veces y tal, no sé qué, la masturbación también ya es hora de que reconozcamos que todos nos masturbamos y que no pasa nada. Hay que normalizar todo, simplificar todo. Es una de las cosas que aprendí con mi maestro. En esta vida hay que simplificar en todo y no magnificar nada y darle la importancia que tiene ni más ni menos. Es que es verdad. El poder de la simpleza, tío. Sí, es que hay tabúes absurdos que lo hace todo el mundo y sin embargo sigue siendo Todo es mental, tío. Nos ponemos unas barreras tan tontas, tan absurdas, que al final nos vamos a morir. Totalmente. Vas a pasar ratito. No te la cuente y estás en el cajón o no cajón. No, se atorpe, claro. Así que, doña Silvia Pantos, ha sido un verdadero placer charlar contigo de sufismo, de arte, de espiritualidad, de masturbación, de sueco. De chistes. Y sobre todo de la guerra. De cura y de moa. Y sobre todo de la guerra del amor, que es el nuevo single que habéis estado escuchando durante toda la entrevista y que recomendamos que lo escuchéis en toda la plataforma. Y el videoclip. Y el videoclip, que también mola, ¿no? Está en YouTube. Sí, está en YouTube, ¿no lo has visto? No lo he visto, no lo he visto. Es muy sencillito, está hecho en Marbella y en Soto Grande, la casa de una amiga. Ah, bueno. Muy bonito. Ahí está el metro cuadrado bien, ¿eh? Sí. Ya te digo, ya me encantaría tener una casita ahí. Silvia Pantoja, muchas gracias, amigos. A ti y vosotros. A ti y a vosotros. Es la guerra del amor. De los que luchan con alma y son magia como yo. De los rebeldes sin causa en busca de una ilusión. De los rebeldes sin causa en busca de una ilusión. Cambiamos de tercio con nuestra querida María Donoso, que ya está sentada en la silla. Y ya sabéis que en Por qué no te callas reivindicamos la biografía de alguna mujer que haya sido silenciada. Porque, bueno, pues la historia sabéis que se ha contado siempre de un prisma un poquito masculino. Y todo lo que conseguía una mujer, pues o bien se decía que lo había conseguido un hombre o directamente se invisibilizaba. Así que hoy, ¿qué? ¿Con quién no te leí? Pues hoy tenemos a una mujer que cumple un... Esto es como una gincana de pruebas, la pobre mía, ¿vale? Y digo la pobre mía porque es que tenía tres cosas en su contra. Era mujer, era afroamericana en la época y esclava. Pero sí, esclava. O sea, esta señora iba con su dueño... La auténtica esclavitud. Absolutamente. Estamos hablando de principios del siglo en Nueva York, que es muy abolir, abolir, abolir. No, abolir. Tararí, tararí. Principio del siglo XX. Principio del siglo X... No, 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 no. Principio del siglo XIX todavía no estaba eso del todo resuelto. Por eso digo que muy abolir, abolir, todavía como que la cosa no estaba planteada. Por tanto, era normal y natural que el dueño de la persona que estaba en esclavitud fuera a todas partes con ella como quien llevaba su apéndice, ¿no? Y tan normal. Yo vengo a hablar de Molly Williams. Molly Williams es la primera mujer en ocupar el cargo de bombero y ahora os voy a explicar su historia porque la historia tiene mandanga, pero que con este gesto abrió luego la vía para poder dignificar una serie de condiciones laborales. Eso sí, hubo que pasar ciento y pico de años después, pero se utilizó su caso como ejemplo para una demanda colectiva. Hablamos de 1982 ya, ¿eh? O sea, 164 años después. Que Molly hizo algo que pareció una tontería en la época porque a la mujer le salió de forma voluntaria y por ganas de ayudar, pero que luego trascendió y no era tal tontería. Os cuento. ¿Qué fue? Resulta que Molly tenía, como digo, pues un amo en ese momento, un señor que jubilado, le apasionaba el tema relacionado, bueno, pues con los bomberos. Porque aunque tú te jubilaras, tú seguías siendo amo. Sí, por supuesto, jubilado de tu trabajo, de tus cosas, pero tu propiedad era tu propiedad. Ah, y usted es mi propiedad. Usted es mía, mía, vamos. Con ese concepto de propiedad de un ser humano sobre otro, pues Molly lo tenía perfectamente interiorizado y acompañaba a este señor a todas las tareas, órdenes o directrices que le diera. Y en una de estas, su amo, un tal Benjamin, acudía de forma frecuente a lo que luego va a ser la estructura del Departamento de Bomberos del Estado de Nueva York. Pero era una cosa así como un batiburrillo de gente que voluntariamente prestaba su ayuda para emergencia, ¿vale? Porque el cuerpo de bomberos como tal no se funda hasta mucho después. Hablamos de finales ya del XIX. En una de estas, 1812... Fíjate el tiempo que hacía que se había inventado el fuego, ¿verdad? Sí, y no se le había ocurrido. Pero era todo voluntario, eran tareas voluntarias. Bueno, pues en 1812 hay una gripe que te mueres, que te mueres, que te mueres, que quitó fuera de órbita a gran parte de la población masculina norteamericana y gente que prestaba su servicio voluntariamente para el cuerpo de bomberos. Pre-bomberos. Y ese día hay una llamada de emergencia y la única persona disponible que había ido y que estaba allí prestando labores de auxilio básico, unas ayuditas básicas, era Molly. Entonces Molly, ni corta ni perecidosa, atiende esa llamada de emergencia y es la primera mujer en conducir un camión de bomberos para ir a socorrer, en este caso, a una familia que, bueno, pues estaba sufriendo esa emergencia porque se achicharraba literalmente. Tal es así, fijaos, ¿eh? Cómo fue la gesta, persona negra, afroamericana y esclava, que le dan una especie como de reconocimiento y la nombran bombera voluntaria número 11. Eran poquitos, ¿eh? Jue, ya te digo. Sí, 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 pero eso sí, su condición de esclavitud ahí se mantiene. Muy bombera, muy bombera. Hay una foto chulísima de ella vestida con el uniforme de bombero que es, cuanto menos resulta un poco chocante porque la realidad que hay detrás de ese traje es tan dura y tan tremenda y ella posa como con orgullo. Pero es de loco que salvara vidas, que fuera bombera y tal y que no te quitaran de esclavo. No, es que además, tal y como estaba planteado, ella... ¿Tienes que liberar a tu amo? Ellos, bueno... Tienes que comprarte, comprar tu libertad, ¿no? Sí, tenía que... Como Dobby, ¿no? Más que comprar... No, 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 no. Tú trabajabas... Había veces que... Es que como eso fue evolucionando, pero había veces que era según los años que trabajabas, tantos años, pues ya conseguías tu... Es de broma, tío. O podías llegar a un acuerdo con tu dueño y de alguna manera él concederte lo que se conocía como una carta de libertad. Lo que pasa que en la práctica pues no servía para nada porque cuando tú presentabas tus papeles para ir a tu servicio de empleo a buscar trabajo y en tus papeles figurabas que tenías esa trayectoria, nadie quería contratar a alguien que trabajaba gratis pagando dinero. Amigo, claro. Y tenían, claro, tenían... Ah, porque pierdes todo el valor, claro. O sea, el esclavo trabajaba gratis. Claro. Era lo que tenía. Entonces, al final, pues acababan en la mendicidad, en la prostitución, en el caso de muchas señoras. Entonces, muchos preferían quedarse de esclavos. Claro, porque al menos les garantizaba una casa, una comida y cierta garantía. Si, bueno, los propietarios eran buenos y decentes, les garantizaban cierta garantía para la estirpe para la familia. No estar mendigando, no estar fuera. Entonces, muchos no querían la carta de libertad aunque se la ofreciera. Joder, qué duro, ¿eh? ¿Qué pasa? 164... Eso le pasa a un titi. Molly Williams, quedaros con este nombre. ¿Qué pasa? 164 años después, 1982. Ya hay un cuerpo de bomberos formalmente constituidos, pero muy eso, constituido. Es decir, mujeres poquitas. Solamente había una mujer en los años 60 que, bueno, no le reconocen una medalla al mérito o al valor por haber salvado a un niño de morir de las llamas. Es decir, de alguna manera públicamente que bien lo has hecho, pero el cuerpo de bomberos no le reconoce a Nancy, Nancy Sinclair, no le reconocen ese mérito. Entonces, apelando a su derecho a no ser discriminada, se une a una demanda colectiva con otras mujeres víctimas de discriminación y consigue, consigue con una abogada RQR que le reconozcan su categoría de teniente del cuerpo de bomberos y su vínculo al cuerpo como un compañero más con ese reconocimiento público. Pero apelaron un poco a, bueno, un poco no, apelaron a la situación vivida años antes de una persona que meritoriamente hizo lo mismo. Para que vean, ¿eh? Molly Williams, tatuaron el hijo. Incluso cuando tú te has muerto y tal, pueden acabar creando cosas buenas. Pues muchas gracias, María Donoso. Pues muchísimas gracias a vosotros, chicos. Muchas gracias. Gracias por restaurar esa memoria. Seguimos. Lo que siempre quisiste saber y nadie se ha atrevido a preguntar. Bueno, pues yo estaba deseando este momento porque Álvaro no sabe de qué va la movida ahora. Y entonces, hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ahora, como cuatro años, estaba yo en una calle del centro de Sevilla con un amigo mío que se llama Mauri Buiga. Hostia, la colequita del Mauri ya no lo sabía. Pero, espera, 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 espera. Y entonces pasó, aquí hemos hablado muchas veces de cómo hay un montón de gente que tienen o tenéis cierto magnetismo y que tú los ves y dices, ese es alguien. Y entonces me acuerdo que estaba de por ahí y pasó Álvaro, que iba con una bici, que creo que era una orbea de estas clásicas. Bueno, del bici de Barcelona, en verdad. Lo que pasa es que esto no podía decirlo en público, pero ya no, como decís, robada. Sí, sí, que me diga. ¿Te lo ha tenido en Barcelona? Sí, bueno, un colega así que se la encontró, tiré en el metro y me la regaló. Y entonces me acuerdo que lo vi, dije, tuve esa sensación de decir, ostras, ese tío es alguien, no sé qué, pero ese tío es excepcional en algo. Y entonces Mauri te saludó y le dije, ¿quién es? Y me dijo, Álvaro Romero, tal, lo has escuchado un montón hablar de él. Pero, yo qué sé, cinco años, una barbaridad de tiempo. Mi colega, Mauri, mi hermano, claro, del puerto. Y me habló súper bien de ti y entonces empecé a escuchar un montón de... Música. Claro, además me he fío mucho de que te iba a Mauri. Empecé a escuchar mucho lo que hacía. Así que hoy me ha dado mucha alegría cuando he visto las caletas de tu nombre porque, fíjate, en aquella época intenté que viniera, pero al final no cuadro. Y ahora me ha dado mucha alegría. Así que, toma introducción. Qué bien, pues me alegro un montón de que me reciba así con que conozca a mi colega, que tengo amigos en común, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues Álvaro Romero es cantado y le está dando una vuelta al flamenco muy tocha desde hace mucho tiempo. Y ahora, en concreto, estás presentando Jelly Jelly, que te vas a ir nada más y nada menos que a Londres, al Flamenco Festival Este, que es un pepino de festi, ¿no? Sí, tío, la verdad que he súper ilusionado con eso porque, o sea, con un proyecto mío personal salí así al extranjero, además a un festival como el Flamenco Festival de Londres, ¿no? Y la ciudad de Londres, que es como una de mis ciudades top, pues no puedo estar más feliz, la verdad. Es que además lo tuyo es como una apuesta muy arriesgada porque es verdad que lo que tú haces se reconoce el flamenco en cada segundo, pero es verdad que he pasado por un montón de filtros muy singulares que son lo que le dan tu personalidad. Sí, pero al final lo que hago el flamenco tradicional. O sea, el otro día, hablando con el chico que me está haciendo el cover de los singles que vamos a sacar próximamente, me decía, es que yo escucho la música y realmente la esencia del cantador tradicional está ahí. Claro, lo que pasa es que tus letras son muy críticas, claro, que ahí es donde va. Sí, justo lo que, bueno, en el anterior proyecto de Romero Martín sí que era una propuesta bastante, digamos, reivindicativa o más que reivindicativa, como, bueno, como que hablaba un poco de mi vida autobiográfica, ¿no? Y sí que utilizaba poesía de compañeros y compañeras que yo me sentía como identificado ahí y era como una poesía, pues, bueno, tiene un contexto muy político, la verdad. Qué guay. Oye, escuchame un poquito, dale ahí. Venga, sí, este es Yeli Yeli, sí. No falla, señor Riquínez. ¿Cómo te llega la propuesta de Londres? Porque ya te digo, supongo que siempre que te inviten a una cosa de esta mola, pero claro, es que siendo tan libre es como, vale, guay, no estoy loco, ¿no? Sí, no, pues realmente lo de Yeli Yeli, o sea, lo del Festival Flamenco de Londres fue porque actuamos en diciembre en la Sala Moroco en Madrid, invitados por SGAE, y ahí justo era un evento que se hizo para que vinieran muchos promotores de muchas partes del mundo y que organizaban muchos festivales, sobre todo de flamenco. Y ahí justo nos vio Miguel Marín, que es el director del Flamenco Festival de Londres, y justo, pues, al poco tiempo nos llamó, le encantó el proyecto, la verdad, fuimos los últimos que actuamos ese día y yo estaba un poco, un poco, digo, aquí la gente, digo, va a acabar yéndose, pero digo, nosotros los últimos, al final la gente, pues, se va yendo. O están más blanditos, también te digo. Claro, depende. Y al final, pues, mira, pasó eso. Estaba Miguel ahí, nos vio y le encantó muchísimo el proyecto. También otros directores que había, la verdad que tuvo como muy buena aceptación y tuvo como mucho feeling con el público y justo nos llamó, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, pues, como que conectamos ahí con el festival y vamos a hacer fin de fiesta. Oye, ¿cómo te llega a ti el flamenco, Álvaro? Tú eres del puerto, creo, ¿verdad? Yo soy del puerto de Santa María. Pues, a mí el flamenco me llega por el simple hecho de ser el puerto, ¿sabes? Pues, si es que ya estás como, bueno, por el simple hecho de ser Andalucía, pues, al final conectas con la música de aquí. Porque es que al final la música, bueno, el flamenco, pues, nace aquí, ¿no? Eso de que dicen que el flamenco nace en la India y esas cosas, ¿no? Esas leyendas que cuenta la gente son mentiras. Realmente, el flamenco nace en Andalucía y en otras partes de España también, pero sobre todo se da aquí. Y entonces, por el simple hecho de nacer aquí, pues, me llega el flamenco. Yo, mis padres no son artistas activos ni nada, ni mi familia ni nada, pero sí que es una familia como muy flamenca, o sea, muy andaluza, muy arraigada tradiciones y todo eso. Y al final, pues, siempre, desde pequeñito ya te vas escuchando lo que viene siendo la tradición del cante y lo que es el flamenco en general, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, yo me empiezo a aficionar al flamenco, todo esto, haciendo botellón con los colegas en la plaza. Ahí yo me ponía a cantar. La plaza Toro del puerto, ¿no? En la plaza del Castillito, justamente. Bueno, también nos poníamos a la plaza Toro. Tú eres más joven, tú eres más joven. Yo soy más joven, sí. Y en la plaza del Castillito, ahí nos poníamos a cantar, no sé cuánto, y lo típico porque te decían los colegas, hostia, pero es que tú puedes cantar, ¿no? Porque tú, pues, me voy a cantar por Camarón, por Carmelinare, por Remedio Amaya, todas esas cosas, ¿no? Y ahí me viene ya todo esto del flamenco. Y ya me vengo aquí a estudiar la facultad realmente con la excusa de estudiar cante, porque yo la facultad empecé el primer año y ya la dejé. Me dieron la beca y la beca me la gasté en una escuela de cante con Esperanza Fernández. ¿Qué empezaste a estudiar? ¿Qué empezaste a estudiar? ¿Por dónde ibas? Historia del arte. Ah, bueno. Sí, pero realmente, fíjate, tampoco quería yo estudiar Historia del arte. Yo quería estudiar una carrera de ciencia, pero cuando me di cuenta ya estaba en segundo de bachillerato de sociales. ¿Tú querías cantar? Y yo quería cantar. Claro, eso era lo que quería. No está al final, pues, claro, pues me hice caso a mis tintos. Está muy guay porque, o sea, a mí me flipa lo que hace Álvaro, porque a mí el flamenco puro hay muchas veces que me cuesta, pero me engancha mucho por la contundencia de las letras, la verdad, la crudeza esa. No sé si he visto El hijo zurdo que hay en Movistar, que han cogido y toda la banda sonora, que está Bronquio, que está La plazuela, no sé qué. Bronquio Marquez. Bronquio Marquez. Y es como toda esa verdad de la tradición hondo, tal, no sé qué. Pero, claro, musicalmente a mí muchas veces me cuesta como hijo de mi tiempo. Y, claro, tú coges esas dos cosas para mí, por eso conecto tanto. Porque es verdad que tiene mucha verdad y tiene todas las fuerzas en la letra, pero después yo que soy del 80 y tengo toda la cultura del flamenco, pero también toda la de la música electrónica, de no sé qué, no sé cuánto, en mi cabeza todo conecta muy bien. Claro, es que al final yo me preguntaba realmente, digo, ¿por qué en la música tradicional, por ejemplo, en el soul, ¿no? O como, bueno, en cualquier tipo de música, da igual, en el rock, en el pop, la gente utiliza letras actuales y hablan de cosas que le han ocurrido en su día a día y todo eso. Entonces, ¿por qué en el flamenco tradicional no se podía hablar de eso, no? Entonces, a mí, pues me parecía maravilloso soltar en un romance del 1500, ¿no? Como si es una nana, ¿no? De Alonso del Cepillo, el, yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Entonces, claro, hubo como mucha, hay revuelo, ¿no? Con cosas así, ¿no? Es que hiciste una militancia del culo muy guay antes, ¿eh? Que había flipado. Sí, sí, eso es un texto. De hecho, era Romero el culo, ¿no? Romero Martín, la lana del culo. Eso, eso, eso. Correcto, correcto. Sí, es un texto de un activista, performer, poeta, escritor chileno, que ya murió en el 2015, que se llamaba Pedro Lemebel y que para mí ha sido uno de mis artistas top que me han aportado así en general y yo necesitaba, necesitaba musicar eso porque era un texto que me corría, o sea, que me, guau, que me agarraba, ¿no? Cada vez que... El bellodromo te lo ponía ahí a tope, ¿no? Sí, sí, sí. Pues de verdad, echarle mucha cuenta a Álvaro Romero porque está haciendo una cosa muy distinta, la va a liar y os lo digo desde ya, como a mí me lo dijo a Mauri, que siempre acierta y además yo que ya más o menos también me oriento y me flipa y de verdad ha sido un privilegio tenerte aquí y hablar de... Mira, la privilegia es el mío y que puede estar aquí en esta cadena tan importante, ¿no? Y hablando de mi proyecto y con eso ya de buena gente. ¿La bici la conserva? La bici, mira, he estado en Madrid hasta el 15 de mayo, que he estado tres meses y medio trabajando. ¿La han robado? No, y la tengo ahí en el balcón de mi casa y me ha dado mucha pereza cogerla porque la tengo que limpiar, está oscilla, está oscilla. Y todavía no la he pillado, pero la he pillado y cuando venía para acá, digo, debería haber venido en bici. Ahora métela ahí en el bici de Barcelona, ¿no? ¿Te imaginas? No, ya la han cambiado, menos mañana. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Oye, os tengo que decir que la mala Rodríguez es dos años mayor que Villoncet, ¿eh? 81 y 79. Acepté. Así que ha ganado Juan, Luis y Rocío. Bueno, pusimos la radio vosotros las orejitas, yo creo que el trato es justo hasta que nos volvamos a escuchar. Ojalá el lunes, abusad de la alegría, que nos hace vulnerables. Adiós, adiós, adiós. Adiós.